Yo con eso voy a estar contento. A ver, vente por aquí. ¿Cómo que está la red no sincronizado? Game Love. ¡Ay, por Dios! ¡Game Love! Hola, y bienvenidos solamente a otro grandioso video. Ya saben, mis hermosos correores, estamos aquí de vuelta en Asol Unite. Y nombre, que empieza hoy el sindicato. ¿Quiénes de ustedes ya reclamaron su Porsche Mission R? Porque yo no lo he hecho aún, hermano, así que acompáñeme a hacerlo. Pues vamos a manejar Tellesco Absolut. Bueno, aprovechando que ya estamos aquí, ¿qué tal si lo cambiamos de color, hermano? Digo, color negro en un mapa oscuro. No creo que destaque mucho. Así que vamos a poner lo que es un color vibrante. ¡Ay, qué bonito se ve este amarillo! ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo así y a sacarlo ahorita el camino. A ver, hermoso Yesco Absolut. Vamos a conducirte en esta carrera y creo que faltará una más, hermano. No, hombre, no sé quiénes de ustedes leen lo que son, pues, cuando empieza lo que es, ya sabes, la historia del sindicato y te demuestra pues más o menos cómo avanza lo que es, pues, ya sabes. La cronología del evento. No, hermano, petatearon al pobrecito Alce. Bueno, al viejo sabroso se podría considerar. Brother, era la figura paterna de muchos. Bueno, por lo menos para los del sindicato. No, hombre, hermano, muy lo petatearon. A tal punto de que apareció lo que es al principio un mensaje donde te decía de que, pues, ¡ay, Dios mío! Esta cosa va muy rápido. Ah, hermano, nuevamente regresando a lo que es, es en cómo se llama el tema. Apareció lo que es, pues, al principio de que entras al sindicato, pues, un mensaje donde te dicen que, pues, bueno, le dieron mataril al Alce, hermano. Supongo que igual es una manera de, pues, arreglar ese problema de que el auto oficial del Alce era el más anti Evantra Mile Cavalli. Y, pues, ese vehículo ya no existe en el juego. Entonces, a lo mejor por eso le dieron peste en cómo se llama mataril. Bueno, por lo menos esa es mi teoría. Aún nos falta investigar lo que es a fondo, lo que es la historia de este sindicato. A ver, ¿qué dice acá? Los pilotos misteriosos están robando nuestros contratos. Es hora de terminar este caos. Corre como si tu título dependiera de ello porque así es. Demuestra que todavía eres el mejor. No, hombre, hermano, mientras no me pongan a chupar tu voz de escape, con eso está todo perfecto. ¿Quiénes acuerdan de eso? No, en serio, correo. Ahora yo ya estoy esperando ese diálogo con la traducción toda la rada, hermano, como el sindicato número ocho. Oh, hermano, chupar tu voz de escape. ¿De dónde es gracioso se les ocurrió eso? Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. Oigan, aprovechando lo de Booknight, ¿sabían que este vehículo se acelera más cuando está derrapando en línea recta? Vean nada más la velocidad que alcanza, hermano. Por ejemplo, ahorita me pongo a derrapar. Bueno, ahorita no tanto. A ver, vente por aquí. Por ejemplo, si me pongo a derrapar, apretando lo que es el freno pegado a lo que es una pared, esa cosa se levanta como un cohete, hermano. No sé si está, digamos, como que esa es la mecánica del Yesco Absolute. Pero la cosa está así. Si con este vehículo derrapas en línea recta... Ahí lo vamos a ver ahorita. Chequen la velocidad. Vean nada más cómo acelera. Vean nada más eso, hermano. Lo estoy haciendo en línea recta. ¿Ves cómo acelera esa porquería? Bro, no, hombre. A veces no entiendo. A ver, vente por aquí, dale lo que es tu vuelta perfecta. Complétate por qué... ¡Ay, Dios mío, no, hombre! Hasta se me quiere voltear el vehículo en que revelé lo que son sus secretos, no, hombre. Y en serio, ya quiero tener acceso pues para probar este vehículo en lo que son las pistas de velocidad máxima. Pues para ver cómo se comporta, digamos, esa mecánica que a lo mejor ni siquiera es mecánica, hermano. Es bug. Pero pues, bueno, ya me lo van a entender, ya me lo van a entender, corredores. A ver, vente por aquí, dale lo que es tu vuelta. No, hombre. Y con esta misma carrera. A ver, por ejemplo, vean, vean, vean el contador de aceleración. Vean, vean cómo sube, hermano. No, hombre. Esta cosa realmente tiene lo que es una mecánica oculta. Mecánica oculta, bug, hermano. Bug Knight. Pero bueno, de los bugs nos vamos a preocupar después. Ahorita yo solamente quiero mi Porsche Mission R. Vente por aquí, mi hermoso Porsche Mission R. Una sola estrella. Y creo que en este sindicato lo vas a necesitar a mínimo dos. Fantasmas en la oscuridad. Dice, al final el pasado del alce le ha pasado factura. Si le buscas respuestas tendrás que venir hasta aquí. Es hora de ir por algunos fantasmas. Zorro Rojo dice, oso tenemos que hablar. ¡Ah, es la osa! ¡Cierto! Anda, pero si es mi rebelde favorita. Ahora me espías. Dice, vengo a avisarte. Alguien va tras los líderes del sindicato. Encontrar una foto en la casa del alce con una X encima de los que se han ido. ¡Uh, bro! Los están silenciando. Dice, así que has venido hasta Noruega por ser buena persona o por información. Ambas creo que es personal. La entrada no estaba forzada. El alce simplemente estaba esperando. ¡Uh! O sea que, él ya sabía lo que le estaba viniendo encima. Deja de perseguir fantasmas rojos. El alce violó la primera regla de la calle. Nunca te preocupes por nadie. ¡Uh! ¡Ok! Ese es el mundo en el que los hombres de finanzas querías que viviéramos. Con miedo. Los sindicatos quieren ¡Qué rojo! Trabajo en equipo. Siempre hemos luchado y siempre lucharemos. ¡Déjame! Bueno, por lo menos le estoy poniendo un poquito de emoción, ¿verdad? Los sindicatos quieren la libertad. No podemos dejar que alguien destruya lo que el alce empezó. No vas a parar, ¿verdad? Está bien. Busquen su pasado. El lagarto tiene información sobre su novia. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Hasta novia tenía el alce! Si alguien te va a odiar ¡¿De verdad?! Con énfasis porque es de mayúscula. Primero te tuvieron que querer. No, hombre. Entonces todo apunta de que la novia del alce lo traicionó, hermano. No, hombre. Por eso no se confía en las mujeres. Nada, es cierto. Y ahorita aparece mañana. ¡Canceló mi canal! A ver, a ver. Esta cosa ya está actualizada y ni siquiera sé cuáles son los aspectos. ¡Ay, Dios mío! Solamente uno, claro. Mínima dos estrellas. Ya lo tenemos con paleta personalizable. Pero para eso tendremos que esperar un poco. ¡A ver, a ver! ¡Mi hermoso Porsche, mi short R! Hay que aventarnos esta carrera. ¡No, hombre, corredores! Algo que no he checado para nada. Es de que si más adelante tendremos que manejar obligatoriamente en Shanghái, hermano. Ya que en Shanghái me crashea la PC. ¡Ah, ja, ja! Pero te digo una cosa. Ya no creo que eso suceda, digamos, por mucho. No sé si esté autorizado para decir eso. Pero de todas las maneras lo voy a decir, pues ya sabes, para calmar las aguas. La próxima semana se viene lo que es un Mega Parche, hermano. Que apunta para solucionar absolutamente todos los problemas que han estado sucediendo en cuanto al performance de Asphalt United. Entonces, cruzando los dedos que eso me soluciona a mí. No les puedo decir exactamente qué contiene, porque pues eso ya es algo interno. Pero espero, en serio, la cosa apunta de que sí va a solucionar lo que son todos esos problemas. Entonces, uff, hermano. Nada más nos quiere esperar. Y claro, mis hermosos corredores, no se preocupen. Cuando nos den lo que son las pruebas de manejo de los vehículos al máximo, pues vamos a tesear cada uno de los vehículos que están en el sindicato. Porque sé que muchas personas a lo mejor no le van a apuntar al Jesco Absolute, pero a lo mejor le van a apuntar al Ferrari Enzo. Le van a apuntar, vamos a decir, al FXX Strale. Le van a apuntar a, vamos a decir, el otro vehículo, el Essenza SB12. Pero como podrán observar, pues no tengo lo que son las pruebas de manejo aquí, hermano. Porque GameLoft se está sentando más que nada en solucionar los problemas de Unite, de BookNite, hermano. Y para que, pues bueno, les ande bien a toros en sus dispositivos. Y pues, honestamente, prefiero que se dediquen más a eso, de a que me den lo que son unas pruebas de manejo gratis. Las pruebas de manejo gratis pueden esperar, hermano. Pero el juego no puede esperar. Así que, mientras que se pongan a chambear, yo con eso soy feliz. Pero bueno, mis hermosos corredores, dejemos el sindicato a un lado y vamos a centrarnos a lo que es el Multijuador 2. Porque, pues bueno, se acabó lo que es una temporada. No tengo ni la más menor idea de qué es lo que voy a encontrar acá. ¿Será que nuevamente es el Multijuador donde te dejan agarrar? Sí, efectivamente, veo que es el Multijuador donde te dejan agarrar absolutamente todos los vehículos. ¿Sabe qué? Vamos a agarrar uno de los vehículos del sindicato, hermano. Me imagino que no toros a lo mejor han de tener lo que es el Porsche Mission R Maxiano. Así que, pues bueno, vamos a sacarlo nada más para ver cómo se conduce el Multijuador, hermano. A ver, vente por aquí, una estrella, hermano. Bueno, ni modos, a darle con todo. Ay, no, Dios mío, pero igual con puros vehículos clase D nos emparejan. Creo que el rango del vehículo a una estrella está demasiado bajo como para que le empareje con sus propios hermanos de clase C. Pero, pues bueno, no pasa nada. Vamos, mi hermoso Porsche Mission R. Yo sé que puedes. Creo que es el primer Porsche Mission R Multijuador. ¡Ja, ja, ja! A ver, vámonos por aquí. Ok, aún así a una estrella la aceleración está bastante decente. Bro, ni siquiera me he fijado de las estadísticas como tal del vehículo. A ver, da aquí lo que es tu vuelta. ¡Ay, da tu vuelta! Ok, perfecto. Impulso de nitro. Viene la montada de pared porque a una estrella ni te atreves a derrapar con ese vehículo. No, hombre, ya re que te rayamos la pintura de este auto. Dobla, pero ¿qué es? ¡Ay, Dios mío! No, hombre, tiene las llantas gruesas pero esta cosa no tiene agarra al camino. Ok, creo que porque me hace falta lo que es este, actualizarlo, ¿verdad? Bueno, no sé si es que vaya por el vehículo este, el Porsche Mission R al máximo. ¡Chance, sí! Mira, no va a ser hasta que tengamos lo que son las pruebas de manejo que ya voy a decidir si es que vamos a maxear este vehículo como tal. Obligatoriamente es necesario tenerlo a mínimo dos estrellas para completar lo que es la etapa del sindicato. Entonces, solamente les digo eso para aquellas personas que busquen ahorrar lo que son sus fichas del sindicato. No lo actualicen a más de dos estrellas porque, pues, dos estrellas es lo mínimo que necesitas pues para completar todo lo que son sus eventos. Entonces, por mientras, nada más creo que lo vamos a dejar a solamente dos estrellas. Ahí, Dios, dejaré girar. Solamente a dos estrellas, pues, ya sabes, para mantener lo que es el máximo de nuestro ahorro porque siento que lo voy a necesitar para el Lamborghini, hermano. Porque el Ferrari enzo lo tengo a cuatro estrellas. Creo que hasta punto de llegar a cinco estrellas. El Essenza, si es que no me equivoco, lo debo detener a tres estrellas. Bueno, ahí lo vamos a checar ahorita. El Estradale, definitivamente es desbloqueado, hermano. Y el Bugatti Bolide, creo que ese sí lo tengo nada más a lo que son dos estrellas, pero dos estrellas sin desbloquearlo. Bueno, de todas maneras, lo vamos a averiguar cuando llegamos a sus etapas respectivas porque ahorita sí estamos 100% fichados para leer lo que es la historia de este sindicato y conocer qué es lo que sucedió, hermano. ¡Ay, Dios mío! Tengo el Essenza a tres estrellas, bro, ni siquiera lo sabía. Ok, este vehículo se nos viene a desbloquear al garaje. A ver, ¿dónde está mi Enzo Ferrari? ¡Ay, Dios mío! Ok, lo tengo a tres estrellas. Cuando llegue a su etapa se me va a subir automáticamente a cuatro estrellas. ¡Chance lo llegue a cinco estrellas! Entonces, no voy a tener problemas con el Enzo Ferrari. Bueno, les voy a decir una cosa. Ya que estamos aquí con el Enzo Ferrari, pues vamos a sacarlo a conducir. ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué en Auckland, hermano? No, hombre, en estas ocasiones prefiero que me pongan en Shanghai. Bueno, no pasa nada. Vente por aquí, mi hermoso Enzo Ferrari. Vamos a hacer todo lo posible para aprovechar tus tres estrellas, hermano. Ahorita son los momentos en los que me... ¡Ay, Dios mío! Ya empezaron los derribos, las nalgadas, hermano. A ver, como estaba diciendo, en estos momentos ya me estoy arrepintiendo, hermano, de no haber aprovechado lo que es la casa de este vehículo, hermano. Yo bien ya lo pudiera haber tenido al máximo, pero pues bueno, me afloqué, hermano. A ver, vente por aquí, impulsa nitro. Sí, brother. Por eso es muy importante aprovechar lo que son las casas de vehículos. Uno no sabe, o sea, puede ser que veas un vehículo que digas, ¡Ah, ¿sabes qué? Yo no necesito el Enzo Ferrari. Yo tengo mi evo Spider. Es mejor en multijugador. Pero luego, hermano, ¿qué es lo que sucede? Ah, estas cosas suceden, hermano. Lo piden en un evento y pues tú no lo tienes al máximo. Y así de que, ¡Ay! Te dejan la cara de payaso, hermano. Eso me sucedió ahorita con este Ferrari, hermano. Lo saqué en su, vamos a decir, temporada. O sea, cuando estaba en lo que es un pase de temporada este vehículo. Pero pues bueno, las dos veces que hubo su casa, hermano, aproveché y ahorita ya me arrepiento. No, hombre, corredores, pues aprovechando que estamos sacando nuestro Enzo Ferrari y ¿sabes qué? Me harán ganas de echarle lo que es una carrera más. Digo, si de todas maneras este vehículo creo que lo vamos a maxear, pues hay que aprender a manejarlo ahorita a tres estrellas para que cuando esté a cinco estrellas sintamos que el auto nos está consintiendo. ¡Ay, por Dios! Pero, Gamel, por favor, ponen un mapa donde sí le favorezca al auto. No pongas en mapas técnicos. ¡Ay, bueno! No importa, ánimosos. Vamos a echarnos aquí la carrera, hermano. Ahorita sí es como salga. A ver, vente por aquí y da lo que es tu vuelta porque esa... ¡Ay, no salí con impulso! Bueno, no pasa nada. Vente por aquí, impulso en nitro. Deja de hit. ¡Ay, qué horror! A ver, vente por aquí y da lo que es tu vuelta. A ver si es que logramos alcanzar a esos vehículos. ¿Cuál es? Ese es un McLaren, ¿ok? Esa cosa es un Lamborghini invencible. Yo creo que sí se logra. A ver, vente por aquí y da lo que es tu vuelta. ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, el McLaren! A ver, vámonos por aquí y agarra tu impulso. Perfecto. Vuelta aquí a las epiconas. No, hombre, me da ganas de sacar ese mismo McLaren pero pues lo estaría sacando sin contexto. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacerla, hermano. De todas maneras quiero manejar lo que son mis vehículos. A ver, vente por aquí. ¡Ay, por Dios! Lento, desgraciado. ¿Por qué no me dejas pasar? A ver, vámonos por aquí y yo creo que se está ganando lo que es una nalga a ese porquería McLaren. A ver, vente por aquí impulso en nitro. No, no creo que lo alcance, hermano. Ya valió la carrera. No, lo voy a alcanzar, hermano. Ese vehículo tiene mejor manejo. A ver, vente por aquí. Chance le dé lo que es una nalgadita. No, a ver, vente. ¡Ay, Dios mío! El árbol a mí me dio una cachetada. ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, vente por aquí. Hermoso Enzo Ferrari impulso en nitro. Pobrecito, creo que tomó mala rampa. ¡Ay, Dios mío! No, hermano. No lo vamos a poder ganar. Y lleva. Bueno, no pasa nada. Por lo menos ahorita ya sé cuál va a ser el siguiente vehículo lo que voy a sacar en este multijugador. No se dice más, hermano. McLaren 650S. Vamos a sacarte el camino. A ver, hermoso McLaren, por favor, no me falles. Aunque veo lo que son vehículos clase S y unas cuantas cucarachas por ahí. A ver, vámonos por aquí. Perfecto. ¿Sabes qué? Después de eso yo creo que me voy a aventar lo que es una carrera del multijugador. Tryhard, hermano. Nada más para sufrir un poco extra. A ver, vámonos por aquí a lo que es tu vuelta. ¡Ay, Dios mío! En serio, por favor, dobla porque esa de McLaren a ver impulso por acá. Ok, qué horrible. Montamos la pared pero de algo lo teníamos que hacer. Oigan, en esta carrera no recuerdo. Había un chirón detrás de nosotros. Recuerdo ver un icona. Pero creo que igual creo que había un chirón o le estoy confundiendo con un Onix. Bueno, ¿sabes qué? No me voy a preocupar ahorita. Mientras no veo ningún punto amarillo en el mapa yo con eso voy a estar contento. A ver, vente por aquí. ¿Cómo que está el red no sincronizado? ¡Gameloft! ¡Ay, por Dios! ¡Gameloft! Ay, hermano, me sacas de la carrera solo para decirme que la temporada a United 1 ya está aquí. ¡Por Dios! ¡No! Yo quiero entrar en multijugador. Bueno, ni moros. Una gasolina menos pero aún tenemos lo que son siete gasolinas, ¿verdad? Así que hay que aprovecharlas. A ver, Gameloft. Cuidadito y me saques de esta carrera porque ya me molesto. Hombre, qué bueno que pasó en este multijugador y no en el multijugador TryHard. ¿Se hubiera... ¿Se imaginaron? Bro, de perder puntos a lo gratis en un multijugador tan desesperante como lo es ese. Porque hay un Dendrobium aquí, hermano. Que no lo dejan utilizarla en el multijugador 1 y tiene que recurrir a este multijugador para sacar su Dendrobium. ¡Mi vida! ¡No, hombre! Hasta me da ganas de bañarlo ahorita. ¡Ja, ja, ja! Darle un van para que no vuelva a abrir el juego, hermano. Siete días. No, no es cierto. Pero bueno, vamos a terminar lo que es esta carrera. No, hombre, en serio. Imagínate entrar a multijugador 2 únicamente para sacar autos que sacabas en ASO al 9. ¿Normal? Porque, pues, bueno, son autos cucarachosos, vamos a decir, para sacar tu Dendrobium. No, hermano. El multijugador 2 es para que saques autos que, pues, bueno, no sacarías en ningún multijugador competitivo. Por ejemplo, vamos a decir este McLaren, vamos a decir vehículos que tengamos a dos estrellas. O sea, para esto es este multijugador, hermano. Por algo se le considera el multijugador casual porque, pues, bueno, las recompensas, pues, digamos, van de acuerdo a lo que, pues, promociona ese multijugador casual. O sea, no tan grandes. Entonces, ¿para qué está sacando Devils? ¿Para qué está sacando lo que son Dendrobium? ¿Para qué está sacando autos rotos? Pero, este es multijugador para divertirse. Saca tus autos todos así bajitos, hermano. Te vas a buscar lo que es un poco de diversión. Para multijugadores que te sacan de quiso y puedes ir lo más tryhard que puedas del mundo, pues, está este, hermano. Así que vamos a agarrar el McLaren, gente, y de una vez a lanzarnos a la carrera. Ay, qué horror, hermano. Un lobby lleno de puras cucarachas. Veas nada más eso. Qué asco. Bueno, ni moros. Vente por aquí, por favor, hermoso McLaren, gente, échame lo que es una mano. Ok, vente por acá. Ay, eso, les echaron una mano. A ver, vente por aquí, impulsenito mínimo aquí hacemos lo que es el truco. Ok, hicimos truco de velocidad. Vamos, por favor, McLaren, vamos, por favor, McLaren. Ok, perfecto. ¿Qué hacemos con ese porquería cucarachas, hermano? Arribamos? No, vamos, ahí nos por acá. Ay, Dios mío, pero bueno, yo quiero tener piedra de ti, me deschechas lo que es el vehículo encima. Está bien, hermano, eso significa guerra. A ver, vente por aquí, impulsenito. Ok, perfecto. Vámonos por aquí, yo creo que sí lo alcanzamos, hermano. Vámonos por acá. Ok, perfecto, 300 decente el hermoso, no salió para nada bonito eso. Ok, mínimo no dimos lo que es una vuelta extra. A ver si es que lo logramos alcanzar, hermano, porque tiene lo que es exactamente la misma velocidad que mi vehículo clase C. A ver, vente por aquí. Ok, perfecto. Ay, Dios mío, utilizó lo que es el impulso de nitro y yo no. No, me lleva. No sé si es que lo logra alcanzar. O bueno, tal vez, ¿sabes qué? Si es que nos vamos por la ruta de acá, yo creo que sí lo alcanzamos. A ver, vente por aquí. Ok, perfecto. Vámonos por acá. Ok, perfecto. Vuelta por acá. Impulsenito. No me crees el nitro. Ok, rayos, no, ¿sabes qué? No marcó para nada la diferencia, hermano. Claro, porque ese vehículo tiene lo que es un manejo súper puerco, entonces lo ayuda, digamos, en esa sección. Pero, pues, bueno. Ay, Dios mío, da tu vuelta, hermano. No, hombre, en esa parte creo que sí, el Chevrolet Corvette Grand Sport merecía ganar. Hasta me da ganas de sacar ese vehículo ahorita para la siguiente carrera, pero no sé si debería. No, hombre, por eso digo que este multijugador es un multijugador súper tryhard, así que ni monos, vamos a sacar nuestra cucaracha de multijugador. Ey, nos tocó en una pista semi técnica, pero igual nos tocó otras otras 20 cucarachas, hermano. A ver, vámonos por aquí, agarra tu velocidad, por favor, Corvette Grand Sport. No, hombre, hay que rebasar ahorita. Ay, ya valió la carrera, ya valió la carrera, hermano, porque la tuve que regar. A ver, apúrate, impulso en nitro, ok, velocidad en el aire, perfecto, vuelta por aquí, por favor, que no me derriben, hermano, no quiero que me derriben, gracias, a ver, impulso en nitro, ok, ya tenemos lo que es el primer lugar, eso me encanta, pero igual me medio desespera, porque estoy viendo lo que son otros vehículos puercos detrás de mí, hermano, más que nada lo que es el escen, ¿cómo se llama? El centenario me preocupa mucho, pero pues bueno, mientras logremos, digamos, aprovechar ahorita lo que son las curvas que nos está dando este mapa para aprovechar, pues ya sabes, lo máximo del manejo de este vehículo, pues no creo que tengamos ningún problema, a ver, vente por aquí, ok, perfecto, vuelta de las epiconas por acá, no hombre, en serio, creo que debí de sacar lo que es el Chevrolet Corvette Grand Sport desde un principio, a ver, impulso en nitro por acá, ya solamente es ir en línea recta, y con eso, veis hermosos corrones, vamos a ganar lo que es la carrera, no hombre, ahorita viendo cómo está la situación con ese Chevrolet Corvette Grand Sport, me da ganas de ponerle lo que son otros vinilos, digo, realmente tenemos la oportunidad de ponerle cualquier vinilo que se nos pegue, la regalara gana, pero pues como yo igual me gusta modificar lo que son las ruedas, nah, es demasiado trabajo nada más para cambiar con un vinilo, así que vamos a dejarlo así, nada más vamos a descapotarlo hermano, porque pues bueno, ahorita hace lo que es un chorro de calor, así que con eso, mis hermosos corredores, vamos a lanzarnos a la siguiente carrera, ay por dios, porque hay Lamborghinis Aventadores Jotas, en esta versión del mapa, no hombre, esos Aventadores Jotas ya ganaron, yo creo, voy a hacer todo lo posible, pero obviamente no vamos a ganar, a ver, vente por aquí, dalo que es tu vuelta hermosa, ok, perfecto, vámonos por aquí, ni modos, impulso de nitro, por favor que no me derriben hermano, ay, están tocándole la nalga a mi auto, a ver, vámonos por aquí, perfecto, impulso hermoso de nitro, trata de no tomar lo que son curvas prohibidas, ok, impulso de nitro, vámonos por aquí, perfecto, ok, me parece bien que no hemos encontrado ningún Aventador Jota, pues detrás de nosotros hermano, le damos el derribo, ay dios mío, por igual déjame pasar, desgraciado, no hombre, y así no quieren que los derribe, bueno, también no pasa nada, a ver, vámonos por aquí, impulso de nitro, ok, perfecto, a ver si es que lo logramos alcanzar, porque pues esta sección es de velocidad máxima, nada más digamos como que más adelante, cuando hagan lo que son las curvas, ahí creo que sí lo vamos a poder alcanzar, pero igual ese vehículo es de buen manejo hermano, entonces no creo que lo podamos alcanzar, a ver, vente por aquí, impulso de nitro, ok, sí, definitivamente no lo vamos a poder alcanzar, pero pues bueno, no pasa absolutamente nada, segundo lugar, frente a puros Aventador Jota, honestamente no está para nada mal, así que, vente por aquí, llegamos a la hermosa meta, y ahorita sí, vámonos a la siguiente carrera, ¡ay! ya llegamos a oro 2 hermano, eso significa que técnicamente podríamos sacar nuestro 918 Spider, aunque siento que para esa liga, a ver, vamos a checar rápidamente, ok, 918 Spider, una buena elección, ¡oh hermano! si tuviera mi solo 7 al máximo, ¡ay! me da ganas de sacarlo, pero no, no, no sé si confiar, ¿sabes qué? vamos a hacerlo hermano, este vehículo, es un vehículo técnico muy bueno de multijugador, bueno, para el multijugador antiguo de Azo al 9, pero pues bueno, no sé si es que a 4 estrellas, o sea, considerando el entorno competitivo en el que estamos ahorita, no sé si me vaya a llorar, bueno, ¿sabes qué? vamos a intentarlo, ¡ay! pero por Dios, GameGlof, ¿para qué desgraciados? me pones en esta versión de este mapa, no, este velocidad máximo, hubiera sacado mi 918 Spider mejor, a ver, vámonos por aquí, impulso de nitro, ok, no hermano, vamos a perder, vamos a perder, a ver, vente por aquí, por si no es por un derribo, ay Dios mío, vámonos por acá afuera, en mi camino invencible, ok, perfecto, vente por aquí, ¡ay! no hermano, no me gusta esto, ok, vámonos por aquí, que no me caiga ningún auto encima, perfecto, vuelta aquí de las epiconas, vámonos por aquí, ay Dios mío, ¿por qué no me, por qué me empujan el vehículo? ok, vámonos por acá, ay Dios mío, hay una hormiga en mi cuello, ay, ahí está, ya la plaste hermano, pero no, en serio, me hace perder lo que es velocidad, déjeme pasar, a ver, vámonos, no hermano, en serio, ¿qué es lo que hago? porquerías, no me dejan pasar, a ver, vámonos por aquí, da lo que es tu vuelta hermosa, ok, hasta ahorita sin ningún problema, vámonos por aquí, ¿para dónde es? es esta versión en la que nos vamos por acá, ok, perfecto, no desvió bien en los vehículos de velocidad máxima detrás de mí, eso me desespera demasiado, a ver, vámonos por aquí, por favor, Solus, tres estrellas, yo confío en ti, ok, vente por aquí, da lo que es tu vuelta, ay, ok, no pasa nada, vente por aquí, perfecto, vuelta aquí de las epiconas, perfecto, a ver, a ver, a ver, vente por aquí, impulso y nitro, ok, vamos, Solus, no, no hermano, en serio, este multijuador está muy cardíaco, a ver, vente por aquí, da lo que es tu vuelta, ok, impulso y nitro, ok, ok, vuelta aquí de las epiconas, impulso y nitro, ok, vámonos por aquí, perfecto, vuelta, vuelta, Ok, vuelta, 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 impulso. Perfecto, hermano. No, hombre, en serio, no me dejan pasar esas porquerías. A ver, vámonos por aquí. Vuelta, 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 impulso, hermano. Dios mío, déjeme pasar. Ok, no pasa nada. Vente por aquí, impulso de nitro. Ok, impulso de nitro. A ver, no, no creo que se logra ahorita nada, hermano. Por eso es muy importante tener lo que es un vehículo al máximo. Pero, pues, bueno, al menos llegamos a la meta. 100% a salvo, hermano. 360 de la victoria. Y ahorita sí, vámonos a la siguiente carrera. Por lo menos esto comprueba la teoría de que un McLaren Solus GT a 4 estrellas sí podría ser competitivo en ese multijugador. En teoría podría sacar mi Lamborghini Invencible. O sea, maxearlo y, pues, ya tenerlo para el multijugador. Pero, pues, honestamente necesito los créditos para el sindicato. Así que, pues, sigamos con estos Solus GT, hermano. Yo creo que en unas cuantas carreras ya de todas maneras vamos a brincar de liga. Vamos, hermoso, Solus GT. Por favor, no me desampares, hermano. A ver, vámonos por aquí. Impulso, hermoso. ¡Ay, qué horror! Bueno, no pasa nada. Ok, perfecto. Vuelta por acá. Ah, rayos, no salí con el impulso. Bueno, no pasa nada. A ver, vente por aquí. Impulso, nitro. Ok, mínimo. Ahí ya tenemos lo que es velocidad en el aire. A ver, vente por aquí. Da lo que es su vuelta, hermoso. Vuelta, vuelta, vuelta. Impulso, nitro. Ok, recuperando aquí un poquito de velocidad máxima. No me salió bien lo que es esa vuelta. Quería salir con el impulso azul, pero no me salió. A ver, vente por aquí. Impulso. Ok, perfecto. Mira lo que es la montada de pared super epicona. Ahí, Dios mío, por favor, que no me derriben. A ver, vámonos por aquí. Ok, perfecto. Ok, vente por aquí. Ay, por Dios. No nalguen a mi auto. Ok, vente por aquí. Da lo que es tu hermosa vuelta. Ok, perfecto. Vuelta, 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 vuelta. Impulso, nitro. Ok, perdóname, 918 Spider, pero ¿para qué tienes un mal manejo? Ok, todo derecho, hermano. A ver si es que podemos hacer algo. A ver, vente por aquí. Impulso, nitro. ¿Qué vehículos, digamos, habían en este multijuador? Ni siquiera me había dado cuenta. Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. Vente por aquí. Da lo que es tu vuelta. Ok, impulso. ¡Ay! No, hermano, le calculo mal a lo que son los impulsos. ¡Ja, ja, ja! A ver, otra vez. Dios mío. Bueno, no pasa nada. Vámonos por aquí. Ok, ok, viene lo que es un vehículo detrás de mí. Hay que tener muchísimo cuidado. ¡Ja, ja, ja! ¿Viste eso, hermano? En el minimapa me quiso hacer 300 de senda, pero no puro. Uy, hermano, si tuviéramos el Solus GT al máximo, haríamos maravillas. Pero ahorita no lo tenemos al máximo. Tenemos que conformarnos a las cuatro estrellas. A ver, vente por aquí. Impulso, nitro. Ok, vuelta por aquí de las meriapiconas. Más o menos. ¡Ay, Dios mío! No pierdas velocidad. ¡Tú agarré la botella! ¡No, ya valió! A ver, vente por aquí. Impulso de nitro. Ok, aún hay una oportunidad. Hay una oportunidad para así diminute, hermano. Pero yo creo que sí se logra. A ver, vente por aquí. Impulso de nitro. ¡Ay, Dios mío! Los vehículos de velocidad máxima. A ver, vámonos por aquí. Perfecto. No, hermano, en serio. Ahorita en este multijor tengo que tener un ojo en el camino y otro en el minimapa, hermano. Para timear la 360. Y viene uno, bro. Creo que la primera víctima. A ver, vámonos por aquí. Impulso de nitro. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿En qué momento se quiere venir el desgra... ¡Ay, por Dios! ¿Qué fue eso, hermano? Nuevo truco de velocidad. Bueno, de ponerse fantasma. ¡Ja, ja, ja! A ver, vámonos por aquí. Impulso de nitro. Ok. Perfecto. Vuelta por acá. Perfecto. Vámonos por acá. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, valí, hermano! Una carrera fácil y valí. Bueno, ni modos, hermano. Vamos a llegar a la meta así como estamos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es con Game Bluff? Podrán ponerme en lo que son mapas de velocidad máxima con mis solos GT. Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada, hermano. Es lo que nos ganamos por sacar un vehículo a cuatro estrellas. A ver, impulso de nitro. Siento que se va a venir el primer derribo acá. Así que le voy a detener listo lo que es mi impulso en cualquier momento. ¡Ay, bien, ay, bien, ay, bien! Estoy bien del punto amarillo. Estoy bien del punto amarillo. Estoy bien del punto amarillo. ¡Trescientos... ¡Ah, rayos, hermano! ¿Cómo se canceló mi impulso? Si claramente lo tenía puesto, hermano. Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. A ver, impulso de nitro. No, hermano, no vamos a hacer nada en esta carrera. Es de velocidad máxima. Nuestro vehículo es técnico. Déjeme pasar, puerquesa. Ok. ¡Ay, Dios mío! Ya arribaron a alguien. La primera víctima. A ver, impulso de nitro. Hay que tener mucho cuidado de que no acercarnos mucho. Un vehículo haciendo un 360. A ver, vente por aquí. Impulso de nitro. Ok. Por lo menos en esta parte siento que nos está yendo bien. ¡Ay, Dios mío! Otra víctima, hermano. El 360. ¡Ja, ja! A ver, vente por aquí a lo que es tu vuelta. Impulso de nitro. Y pues ya, mis hermosos corrores. Con eso llegamos a la hermosa meta. ¡Ay, corrores! Tengo ganas de variar el vehículo. Me gustaría sacar mi 918 Spider. Pero siento que si no nos toquen un mapa de velocidad máxima, no lo vamos a aprovechar. No, hombre. El overclock no le ayuda mucho que digamos, hermano. El manejo es abismal. Pero bueno, mil veces mejor que el P1. Eso sí. Así que vamos a sacarlo al camino. Solamente en una carrera. Ok, tocó en buen mapa. Vamos a ver si es que lo podemos aprovechar, hermano. A ver, vente por aquí. Agarra tu impulso. Perfecto. Ok, hasta ahorita todo bien, bro. Ver que ningún auto se nos acerca ahorita detrás de nosotros. A ver, impulso y nitro. Ok, perfecto. ¿Había algún vehículo de velocidad máxima aparte de nuestro 918 Spider? Ni siquiera me di cuenta, hermano. No, hombre. Si hay un clase S ya valió. Si no hay ningún clase S, pues no hay ningún problema, hermano. Es carrera regalada. A ver, vente por aquí a lo que es tu vuelta. Impulso azul. Ok, todo derecho. Yo opino porque si nos vamos por la otra sección. Esa sección es más que nada para adelantar. Y para vehículos que no tienen velocidad máxima. Así que, pues bueno, no la necesitamos. Impulso y nitro por acá. Tomamos esta rampa. Ok, no salí con la velocidad en el aire que quería. Pero no pasa absolutamente nada. Impulso y nitro. Ok. Ay, Dios mío. Por favor, cae bien, hermano. No, hombre, en serio. Ahorita cara salto. Me da miedo, hermano. Me da ansiedad. Porque en cualquier momento se puede voltear el vehículo y ya se iría. No, pero en cámara lenta. A ver, vámonos por aquí. Y vuelta con el nitro azul porque para no perder tanta velocidad. Y de todas maneras, ese vehículo igual tiene lo que es nitro infinito. A ver, vámonos por aquí. Ay, Dios mío. Pero ahí viene la verdadera prueba, hermano. En la duna. Ay, dobla, puerqueza. ¿Había un vehículo de velocidad? ¿Cómo se llama? Técnico detrás de nosotros. No, yo creo que es el otro 918 Spider. Bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. Llegamos a la meta. Yo con eso me siento bien. ¡Ey, oro 1, hermano! ¡Qué bonito! A ver, ¿qué me vas a dar? Game of Nombre. Planos de autos que ya tengo. Uh, pero en esta liga la selección de autos ya se pone bastante interesante. Lamborghini Aventador Jota, super auto, hermano. El Peugeotoni, super auto. El Sagato, nombre igual, super auto. Bueno, bueno, eso lo voy a dejar para otro video, hermano. No, hombre, ahorita ya fue demasiado sufrimiento. Ay, pero bueno, mis hermosos corredores. Lo único que tenemos que esperar ahorita es de que se bajen lo que son nuestras fichas esas que nos dicen que tan bien estamos buscando en lo que es el sindicato. Pues ya sabes, pues los policías, ahorita debería de estar lleno lo que es ese contador, nada más esperar un rato para que se baje. Y pues le seguimos dando lo que son las carreras del sindicato, hermano. Más que nada yo quiero, pues ya sabes, así como hicimos con el sindicato anterior, descubrir cuál es la historia de este sindicato. Hasta ahorita, pues lo único que sabemos es que traicionaron al alce y pues al alce se lo petatearon, hermano. Creo que sentaron en su casa, quién sabe. Pero pues bueno, ahí lo vamos a ir averiguando poco a poco. Como te digo, apenas es el primer día como tal del sindicato. Hay muchas cosas que debemos de averiguar, muchas historias que contar. Espero que no nos pongan a chupar tubos de escape como en el sindicato anterior, hermano. Así que solo nos queda hacer eso, hermano, esperar. Y pues bueno, con eso yo creo que sí le vamos a dejar a este video corredores. Nada más terminamos lo que es la vuelta con nuestro hermoso Countach. Y ahorita sí, que se rolen los créditos. Que rolen los créditos así como en Star Wars, hermano. Nada de cierto, pero sí. Con eso le vamos a dejar a este video, mis hermosos corredores. Y pues sí, nuevamente como siempre les he dicho. No olviden suscribirse para más contenidos de videojuegos en español. Si te gustó este video, pues ya sabes, me regalas un like. Si no te gustó, pues le das un dislike y no pasa absolutamente nada. Cualquier cosa que quieras, pues ya sabes, están a hablar conmigo. Voy a dejar lo que es mi Discord ahí abajo en la descripción. Mira, se los recuerdo nuevamente. Háblenme directamente en el server. Porque los mensajes privados no me llegan, hermano. Entonces, con eso, pues ya, este, sí. Pongo fin a lo que es esto. Y ahorita sí, mis hermosos corredores. Y ya sin más que decir, ahí nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete al canal!